Gracias. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí esta noche. He podido tener además un poco la posibilidad de ver este museo maravilloso. No conocía a San Sebastián y la verdad es que es fantástico estar aquí. Así que de nuevo muchísimas gracias por haberme invitado. Voy a estar hablando esta tarde, esta noche. Bueno, Piedad, ya he hablado un poquito de ello, pero antes también, por supuesto, quisiera dar las gracias a María Luisa por haber hecho todo esto posible, por haber hecho realidad. Sí, gracias a María Luisa, a Piedad. Y bueno, la verdad es que tengo ganas de seguir viéndola con más detenimiento. Todavía no la he podido ver en su totalidad, pero me parece una exposición increíble. Esta tarde quisiera hablar de las guerras, de los grandes datos, de los datos masivos. Y por darles algunos antecedentes, les diría que hace algún tiempo, porque como Piedad ya ha dicho, claro, ¿por qué me interesa el tema de la guerra? Pues bueno, del mismo modo, me interesa la historia, siempre me ha interesado, pero durante cierto tiempo, o hace 10 años, participé en un proyecto sobre robótica y ética. Robótica y ética. Y yo creo que fue en el año 2005. Y ahí empecé a investigar, empecé a investigar sobre los robots militares. Y el motivo por el cual decidimos unirlo, decidimos también trabajar con científicos computacionales. Y quisimos ver cuál era el estado actual de la robótica aplicada a la guerra. Y se elaboró un informe como de 120 páginas, pero solamente se hablaba de robots militares en dos o tres páginas. Así que ya en aquel tiempo, si vamos a la página web, por ejemplo, de US American Robotics Laboratory, si vamos, ahí siempre vemos, por ejemplo, hallazgos de científicos, pero también de militares. Y ahí es cuando también me empezaron a interesar los robots militares. Y ya entonces había algunas personas en el mundo occidental que empezaban a hablar de drones, pero muy pocos todavía. Porque todavía aparecían historias de ciencia ficción, ¿verdad? Pero yo creo que hoy en día todos conocemos los drones, ¿verdad? Pero en el año 2005 solamente aparecían, por ejemplo, noticias sobre un ataque de un dron. Y pequeñas noticias así en la prensa, pero eso era todo. Entonces empecé a ver, por ejemplo, a Yashira, a ver qué estaba ocurriendo en India. Y claro, la ventaja es que podemos tener acceso a mucha información a través de Internet. Y empecé a aprender, a conocer cada vez más con respecto a esos drones y cada vez empecé a ganar interés en ello. Así que esta noche en parte hablaré de esos drones y por otra parte, y eso va a ser bastante difícil de explicar, será el papel de las bases de datos y de la extracción de datos. Se trata de dos aspectos muy importantes cuando hablamos de la alta tecnología aplicada a las guerras. Y también como antecedentes quisiera decir que la guerra ahora es algo altamente tecnológico. Desde comienzos del siglo XX ha sido cada vez así más. La primera guerra mundial y la segunda eran muy diferentes, guerras industriales. Pero hoy yo voy a hablar de la revolución en las guerras militares, en los asuntos militares. Lo que algunas personas hablan de guerras de alta tecnología, puesto que hemos ido ya un paso más allá y tienen una materialidad y una lógica diferente. Así que voy a intentar hablar de todo ello y espero que no sea demasiado técnico lo que les cuente. Pero hablaré de estos elementos. Esto, bueno, Apple prohibió esta imagen durante mucho tiempo. Sos Begley hizo, bueno, esta imagen y ahí lo que se ve es un ataque con un drone. El caso es que con Apple, Apple pensaba que esto era demasiado político a la hora de mostrarlo y les parecía que, bueno, que era un problema tener esta aplicación con esta imagen. Y creo que pasaron tres o cuatro años hasta que permitieron poder descargar una aplicación con esta imagen. Este es un aspecto muy importante cuando hablamos de las guerras de alta tecnología. Y aquí hay una cita, una cita de un general, Jogan Flocklman, que ya en el año 1996 dijo que en el primer cuarto del siglo XXI será posible, y esto es muy interesante, será posible encontrar, definir o rastrear y apuntar a cualquier cosa que se mueva sobre la superficie de la Tierra. Esa era ya su visión en 1996 y no estoy diciendo que ahora sea posible al 100% hoy en día, pero sí que existen muchas posibilidades hoy en día de poder rastrear a las personas en todo tipo de circunstancias y volveré a hablar de ello en el sentido de que también tenemos una fusión, una fusión de las tecnologías militares y las tecnologías de la vigilancia y de la seguridad. Y esto es particularmente importante cuando hablamos de la extracción de datos, porque no se trata solamente de recopilar datos militares, sino también se trata de recopilar y de extraer datos de nuestra vida personal, que está vinculado a esa idea de podernos seguir a todos. Bueno, no a todos, pero de poder seguir a cualquier persona que ellos quieran seguir sobre la faz de la Tierra. Bien, este es un resumen. Primero haré una introducción con respecto a esta nueva naturaleza de la guerra, que mucha gente puede definir como una revolución, y daré dos ejemplos. Hablaré un poquito de los drones y también hablaré un poco de esa minería de datos, extracción de datos vinculado a los aspectos digitales. Bien, hablemos ahora de esa naturaleza, transformada, de esa nueva naturaleza de la guerra, de este nuevo régimen de información robótica. Y quizá aquí, para quienes no conozcan demasiado bien los últimos avances de la guerra, creo que es interesante decir que hoy en día no tenemos, bueno, tenemos dos naciones que luchan, sí, pero pensemos en el terror global, por ejemplo, como lo definen en Estados Unidos. Ahora estamos hablando de una guerra asimétrica, una guerra contra grupos insurgentes que muchas veces se identifican simplemente con grupos terroristas, que se interpretan como grupos terroristas, pero yo no creo que todos los grupos insurgentes puedan ser calificados como terroristas. Y esto también nos remite a la definición del terrorismo y de qué papel están jugando en esta guerra de alta tecnología. Así que una parte importante de esta naturaleza nueva o transformada es que los americanos están llevándonos a una supremacía de la alta tecnología a través de la soberanía de la información. La idea es que tenemos que tener una visión muy clara de cuál es el campo de batalla. Necesitamos muchos datos para así poder controlar el espacio, poder controlar ese terreno en el que estamos peleando. Y, por ejemplo, están produciendo ahora imágenes de vídeo, pero que no se utilizan solamente por pilotos de drones, sino también utilizadas por, por ejemplo, tropas terrestres o por parte de los marines. Así que hay un intercambio de datos en todo tipo de direcciones para así poder tener una visión global de ese campo de batalla. Y, claro, esa es la idea de por qué estamos hablando de una guerra de alta tecnología. Y esto puede que sea obvio, pero, claro, además esta se está convirtiendo en una guerra en todas partes. Se trata de tener acceso al espacio aéreo y al territorio de una forma desconocida. Desconocida hasta ahora, principalmente mediante la tecnología de los drones y también con la ayuda de la extracción de datos y de los satélites. Y también algo muy importante es que, como se trata de una lucha contra la insurgencia, o contra el terrorismo, tal y como dicen ellos, entonces se trata de que nos apartamos de la guerra tradicional. Ahora se trata de una búsqueda global de personas, o una caza de personas. Y esto nos remite a la idea anterior, ¿verdad? A partir de ahora parece que va a ser posible poder rastrear, seguir y apuntar a cualquier persona que se mueva sobre la faz de la Tierra. Y si vemos cómo los drones y cómo se han utilizado los ataques con drones en Afganistán, y por ejemplo en Abasir, entonces ahí podemos ver claramente, y volveré a hablar de ello después, podemos ver claramente, decía, que hay una serie de key lists, de listas negras, de listas de objetivos de personas a matar. Sí, hay verdaderas listas que contienen los nombres de las personas objetivos, y se pueden cazar, practicar una cacería de esas personas individuales. Así que, claro, la verdad es que es un poco controvertido además cómo se elaboran esas listas, ¿verdad? Y cómo terminan los individuos en esas listas. Y también tenemos listas de terroristas, ¿verdad? Así que todo esto es muy importante, es una herramienta muy importante hoy en la guerra. Y todas estas listas se producen gracias a esa recopilación de datos, y a esa minería o extracción de datos. Así que, en este aspecto, se trata de una cacería de hombres, una búsqueda de hombres. No se trata de tener dos ejércitos que se enfrentan entre sí, el uno contra el otro como antresinos, no. Tenemos todo un aparato militar enorme que está rastreando, buscando, persiguiendo a personas. Puede que sea obvio, pero me parecía muy importante subrayarlo una vez más. Y, como ya he dicho antes, algo que también es muy importante es que la recopilación de información se convierte en algo importantísimo. Y, además, claro, cada vez hay, pues, por ejemplo, toda una arquitectura, todo esto vinculado a esa lucha contra la insurgencia. Los datos no solamente los recopilan en el contexto militar, como he dicho antes, sino que también son recopilados. Y, bueno, no hablaré, no voy a hablar mucho de ello, pero, por ejemplo, recientemente también tenemos algo como minería o extracción de datos de las redes sociales. Por ejemplo, van a Twitter, a Facebook, a todas esas redes sociales, para ahí buscar información que quizá pudiera ser interesante en el contexto militar. Pero eso no se sabe de antemano. Es decir, que, por ejemplo, van a Internet de una forma global, pero veremos un ejemplo y veremos cómo estas tecnologías de la vigilancia y de militar al final se fusionan con un mismo objetivo. Veamos también otra idea más de esta información, de estas matrices de información. Vemos muchas veces cómo se trata de guerras automatizadas, donde trabajamos con drones, con robots. Todavía no he hablado de que también hay operaciones especiales y equipos especiales que nos remiten a la idea de la recopilación de datos, a una aceleración de la guerra. Y ese espacio de información compartida, donde todo el mundo puede tener acceso a la información que van recopilando desde otros puntos o desde otros contextos. Algo que también me parece interesante, y Piedad también lo ha mencionado, es que también me interesan los asuntos vinculados al género. Y hay una tesis de Cristina Mastres, que es una científica política británica, que dice que, como ya he dicho durante mucho tiempo, estamos asistiendo a una tecnologización de la guerra, pero que estamos avanzando además muy deprisa en esa tecnologización. Y dice, además, que a medida que los Estados Unidos o que los militares americanos perdieron en la guerra de Vietnam, han tenido un problema de autopercepción, porque pensaban que habían sido vencidos por tropas, que quizá estaban peor preparadas o equipadas desde el punto de vista técnico, y perdieron la guerra contra Vietnam. Así que es interesante ver lo que sucede hoy en día. Sabemos lo que está ocurriendo en Afganistán, ¿verdad? Y en Irak. Estas guerras parece que se están convirtiendo en guerras interminables, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, se trata del deseo de tener una soberanía de la información para poder operar, para salvaguardar a nuestras propias tropas, pero también nos remite a la idea de la masculinidad de la tecnología y esa creencia ingenua en el poder de la tecnología. Claro, está claro que la tecnología no lo es todo, ¿verdad? Y ya se dieron cuenta de que en Vietnam, teniendo más tecnología, acabaron por perder la guerra. Así que esa es la dirección en la que nos estamos encaminando a partir de ahora cada vez más. Simplemente, yo creo que la mayoría de ustedes conocen estas imágenes. Quisiera explicar un poco este sistema de drones, que también son muy importantes para la guerra digital, son importantísimos para recopilar información. y si pensamos en cuántos drones existen, pues no lo sé, no sé la cifra correcta de drones que existen ahora mismo, pero es una cantidad ingente, que están ahí recopilando, cantidades inmensas de información. Podemos ver estas imágenes, pero se puede además automatizar todo ese material. Todo eso también es lo que vemos que están haciendo aquí. Estos drones tienen sensores y a veces también llevan armas, pero también se utilizan para el combate, para la biovigilancia. Tienen además distintos sistemas de control a distancia, tienen toda una infraestructura de comunicación, utilizan satélites y también, por supuesto, tienen sus propios sistemas de aterrizaje y de control. Y esto creo que es ahora un fenómeno nuevo y es que el objetivo es ¿cómo decirlo? ¿cómo explicarlo? Podríamos podemos tener mucha munición en el espacio aéreo que está ahí disponible porque los drones pueden permanecer durante uno o dos días en el aire y luego viene otro dron que lo sustituya. Así que, por ejemplo, en Afganistán o en Pakistán siempre están circulando en el aire. Claro, si pensamos en la guerra tradicional no era así, ¿verdad? Solamente podían permanecer luchado durante una o dos horas, pero aquí no, los drones están ahí permanentemente circulando en el aire. Y esto es muy importante, no solamente desde el punto de vista de los objetivos estratégicos, sino también es muy importante si tenemos en cuenta los efectos, los efectos de este tipo de guerra. Y esta es una pregunta que planteó un filófo que se llama Langdon Wiener que dijo a medida que hacemos que ciertas cosas funcionen, como por ejemplo los drones, ¿qué tipo de mundo estamos construyendo? ¿Cuáles son los efectos de estas nuevas tecnologías? Y volveremos a ello después, pero ahora paso a esta otra imagen y aquí lo que vemos que se está produciendo es una amenaza constante y lo vemos aquí en esta imagen cuando hablamos de que estamos bajo la mirada de los drones que no parpadean. Bueno, ahí hay una cita que voy a leer y dice los robots zumban y navegan por el cielo y ya nadie duerme. Los campesinos pobres gastan sus escasos ahorros en píldoras. Por la noche toman sedantes y por la mañana antidepresivos. Así es como vive la gente en las áreas tribales de Pakistán, muy por debajo de la mirada que nunca parpadea de esos drones americanos. Y ahora, claro, cada vez hablamos más de ello ahora, pero en el año 2010 muy poca gente todavía abordaba las consecuencias de estas guerras tecnológicas para la gente, para la gente que vive por debajo de esa zona por donde sobrevuelan los drones. Así que este es uno de los efectos. Tienen que cerrar sus bazares, ya no envían a sus niños a la escuela, tienen miedo, no pueden dormir y esto también está vinculado a una clasificación de quién cuenta como terrorista. Por ejemplo, existen distintos informes, por ejemplo, de una familia o si hay talibanes que van a venir a tu casa y se les dice y te piden comida o refugio, normalmente les das comida y refugio. ¿Por qué? Pues por hospitalidad y el otro motivo es porque no quieres desafiarlos. Lo que ocurre muchas veces es que al día siguiente esta casa será el objetivo de un ataque perpetrado por un dron, puesto que los talibanes al final acabas por ser clasificado como simpatizante. Y también volveré a hablar de ello cuando hable de la minería o de la estación de datos, de cómo acabamos todos siendo clasificados, porque lo que también está sucediendo depende de esa idea de que en la guerra cada vez tenemos menos gente sobre el terreno, por ejemplo, en Pakistán, luchando, librando la guerra, con más el caso de Pakistán que el de Siria. y la información que recopilamos es información lo que se denomina de inteligencia, por ejemplo, tenemos imágenes de vídeo o conocimiento o data con respecto a quién está hablando con quién por teléfono, es decir, ese tipo de datos. Pero no tenemos a dos personas sobre el terreno que conozcan la cultura o los hábitos de esas personas y eso, por ejemplo, era muy diferente en los tiempos de la guerra de Vietnam, porque tener miedo del campo de batalla y de perder a tu población y a tus militares hace que cada vez tengas menos idea de lo que está sucediendo sobre el terreno y ahora las guerras se libran así, recopilando datos pero no estando sobre el terreno. Es decir, estamos haciendo todos estos objetos pero cuáles van a ser las consecuencias de toda esta tecnología y de estos nuevos enfoques y también me gusta mucho lo que dice Donna Haraway cuando dice creo que es menos importante epistemológica, política y emocionalmente ver que hay híbridos sorprendentes del humano y de lo no humano en la tecnociencia y eso es fascinante, sí, pero me parece todavía mucho más importante preguntarnos para quién y cómo funcionan todos esos híbridos de lo humano y de lo no humano. Estamos hablando de híbridos, si pensamos en quienes son responsables, bueno, yo estuve en una conferencia hace tres o cuatro años en un congreso porque yo hubiese esperado que los militares se sintiesen muy emocionados emocionados con todos estos sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, los de la tecnología de drones, pero en ese congreso aprendí y allí participaron muchos militares que precisamente a los políticos les interesan mucho más esos sistemas que a los militares y entonces yo me planteé por qué y yo creo que un motivo para que todo esto interese a los políticos es porque tienen que justificar el hecho de que están muriendo sus soldados en las guerras, en el mundo y por otro lado los militares se sienten escépticos puesto que si pensamos por ejemplo en la convención de Ginebra siempre tiene que haber alguien a quien se considere responsable por ejemplo con arreglo a la convención de Ginebra si pensamos en los drones entonces ya claro parece un poquito más difícil, ¿verdad? porque no están siendo operados directamente por personas entonces ¿quién va a ser responsable de lo que sucede? por ejemplo y entonces por eso volvemos a esta imagen ¿verdad? a este espacio de batalla ¿quién es responsable aquí de las muertes en este espacio? cada vez es más complicado ya no era fácil saber antes a quién culpar muchas veces pero ahora cada vez es más complicado y estos drones además son cada vez más automáticos más automatizados semi-automatizados y bueno se habla de si ya vamos a tener muy muy pronto drones totalmente autónomos que no actuarán por sí mismos está claro tiene que haber ingenieros y que desarrollen el software pero yo creo que dentro de poco vamos a llegar ahí pero yo creo que aquí estamos hablando de híbridos precisamente porque cada vez es más difícil hablar de dónde acaba lo humano y dónde comienza lo tecnológico así que con una colega hablábamos de la autonomía de máquinas humanas cada vez es más difícil saber hasta qué punto quién está actuando autónomamente y quién va a tener que asumir la responsabilidad hoy en día cuando hablamos de estas guerras altamente tecnológicas esa es una cuestión que nos planteamos ya hemos hablado de los drones y no no voy a seguir hablando de esta imagen porque me voy a quedar sin tiempo así que ahora quisiera pasar ya a mi segundo ejemplo dejo ya a un lado los drones para hablar de la extracción de datos de la minería de datos aquí lo que vemos bueno no me gusta utilizar este término pero esto es una kill list una lista de muertos de objetivos una lista negra hubo una plataforma intercept periodística que la sacó a la luz y la cuestión es y este es el problema si hacemos investigación en el ámbito militar y es que yo claro podría hacer estudios empíricos llamar a los militares estadounidenses y decirles por favor díganme díganme ustedes señores militares cómo elaboran estas listas pero claro yo aquí lo que me planteo es estas listas son bases de datos ya no tenemos hojas de papel sin más con nombres Magui o Magui Utah y la tercera no no esta es una base de datos en donde recopilamos toda esta información y después utilizamos ciertas herramientas para hacer esa extracción de datos primero hacemos una categorización primero quién es terrorista quién cuenta como terrorista o quién cuenta como insurgente y luego tenemos que hacer una correlación de datos para tener una idea de saber quién puede encajar en ese perfil en esa imagen no tengo no tengo conocimiento exacto puesto por supuesto no nos lo dicen verdad yo no puedo saber exactamente qué enfoque utilizan para hacer estas listas o qué algoritmos utilizan pero he intentado conocer cómo funcionan cómo hacen estas listas tenemos estas bases de datos pero algo que también es importante y claro si por ejemplo tenemos un informe un informe es algo narrativo verdad con un comienzo con un fin y ahí tendremos una serie de argumentos y una causalidad pero una base de datos solamente tenemos eso datos datos uno tras otro no encuentro la palabra en inglés dice Yuta datos recopilados pero todos tienen el mismo estatus y son datos que no nos cuentan en la historia y los podemos leer y aplicar en distintos contextos y se basan en la información que hemos ido recopilando pero está vinculado a esa inteligencia a esa información que denominamos inteligencia y ahora voy a saltar porque aquí ahora hablemos qué es lo que hace un terrorista y me parece increíble la definición de terrorismo bueno que la verdad es que no existe pero dicen hablan dicen que por ejemplo una actividad terrorista puede ir desde por ejemplo cualquier cualquier puede ser por ejemplo toma de rehenes asesinato atate con bomba pero también podría ser destrucción de propiedades del gobierno y daño a ordenadores utilizados por las instituciones financieras pero también terrorismo se puede considerar cualquier cosa que sea peligrosa para la propiedad y que quiera influenciar la política gubernamental a través de la intimidación todo eso es terrorismo y entonces uno empieza a pensar y a decirse pero bueno en base a qué hacen esa categorización de personas que consideran asesinos cómo recopilan esos datos y después cómo sí cómo establecen esas categorías no recuerdo exactamente cuántos no recuerdo la cifra de cuántas personas estoy hablando aquí vemos esta matriz esta matriz que viene del pentágono de la CIA que difundió esta lista en el año 2010 nadie sabe cuánta gente aparece en esta lista pero a mí lo que me parece más interesante es que hay un centro del terrorismo donde sí que tienen una tienen de estas listas en la que aparecen 40.000 personas no asesinos que se consideren asesinos pero personas que son objetivos ¿cómo puede haber tantos millares de personas en esas listas de terroristas? me pregunto yo ¿por qué? pues porque tenemos una categorización del terrorismo tan amplia que lo permite y por eso muchísima gente acaba en ese tipo de listas les daré un ejemplo si buscamos metadatos ¿quién está hablando con quién? imaginemos que vivimos en Balsiristán y que quizá tenemos un tío pues que es talibán mala idea no le llames por teléfono si es talibán porque entonces van a recopilar esos datos y ya vas a ser sospechoso porque has telefoneado has hablado con alguien que ya está en esa categoría como terrorista pero si pensamos en ello eso no tiene por qué querer decir que tú seas terrorista ni mucho menos así que este tipo de categorización que sigue esa lógica nos lleva a ese tipo de situaciones entonces con todos esos datos acabamos categorizando a la gente y acaban en esas listas y esto es muy importante como he dicho antes esto es una cacería del hombre ya no tenemos a dos ejércitos que luchan y que libran una batalla uno contra el otro sino que vamos nos focalizamos y nos centramos en personas específicas quizá por dar un ejemplo no es de Basiristán este sino de un realizador americano quizá puedo que algunos conozcan a Laura Portrans creo que bueno apareció en la información de Edward Snowden en sus filtraciones ha hecho películas también muy interesantes sobre la guerra de Irak y esta mujer fue categorizada como una persona sospechosa o peligrosa no estoy muy segura pero cada vez que salía o entraba a Estados Unidos pues la detenían tenía que entregarle su teléfono móvil su ordenador puesto que esta mujer esta realizadora pues había sido categorizada así pensaban que había estado involucrada en un ataque en un ataque en Irak contra los americanos porque pensaron bueno pero la verdad es que no no había ideas claras simplemente sabían o pensaban que esta mujer había ido allí a filmar ciertas cosas así que muchas veces se están basando en información muy vaga en meras sospechas y por meras sospechas puedes acabar siendo categorizada como una persona problemática y ahora volviendo de nuevo a esa minería a esa extracción de datos quisiera decir que algo importante es no solamente saber a quién hablas con quién hablas también es importante saber quién te visita a quién visitas por qué dónde viajas a qué países te diriges o visitas y todos estos también van a ser criterios que podrán hacer de ti un sospechoso de ser torrerista y puede que hagan que termines en una de estas listas negras y ahora hablemos de esta persona prop ametsadan y yo creo que este es un ejemplo excelente y esto también apareció en una de las filtraciones un documento filtrado y este es un periodista pakistané que hizo entrevistas entrevistó a Osama Bin Laden por ejemplo llamó a talibanes y habló con ellos puesto que estaba haciendo estaba cubriendo su información viajó por distintas rutas y distintas carreteras no sé si aparece ahí bueno sí que aparece ahí sí los recorridos así que se estableció una clasificación viendo por qué carreteras han viajado total que a este hombre dijeron pues es un sospechoso y así es como este hombre terminó y eso es lo que vemos en este archivo acabó siendo una persona de quien había serias dudas o serias sospechas de que era un terrorista pero es un periodista así que lo que está claro es que simplemente muestra que no es buena idea hablar con insurgentes no es buena idea viajar a zonas de guerra puesto que eso ya automáticamente te hace te convierte en sospechoso simplemente es para intentar darles una idea de cómo funciona esta lógica de la extracción de datos y al mismo tiempo al final bueno claro pues vemos dónde ha viajado cuáles son los metadatos a quien ha llamado por teléfono y yo creo que la combinación nunca se basa en la causalidad se trata simplemente de una correlación y la correlación en la minería o en la extracción de datos viene a decirnos que lo que ocurrió antes puede que ocurra en el futuro y esto bueno cómo explicarlo correctamente por ejemplo en un modelo narrativo damos modelos ¿verdad? de por qué algo está sucediendo pero la correlación se basa en un buen ejemplo sería el 12 de septiembre si eres de Arabia Saudita si por ejemplo eres piloto si tienes una licencia de vuelo si has ido a la universidad a cierta universidad pues eso puede que ya haga de ti un sospechoso ¿verdad? porque esos eran algunos de los criterios o rasgos de las personas que perpetraron los atentados del 12 de septiembre pero eso no quiere decir que ese evento vaya a suceder de la misma forma en el futuro pero esa correlación se basa en esa idea es decir lo que ocurrió en el pasado puede que vuelva a reproducirse del mismo modo en el futuro y así simplemente es como hacen sus categorías pues si has viajado por estas zonas si tienes una licencia de vuelo si eres de Pakistán o de Arabia Saudita eso ya te marca pero no te da razones no te da motivos y para mí esto es muy importante por eso también hablaba de la epistemología y de la filosofía ahora ya no intentamos justificar las cosas y dar motivos que justifiquen por qué alguien es un terrorista sino que simplemente recopilamos rasgos datos decimos has hablado con esta persona con la persona incorrecta o has viajado por las rutas incorrectas y yo creo que este es un cambio interesante estamos pasando de tratar de explicar por qué alguien puede ser sospechoso a ahora ya simplemente clasificarlo según sus conductas o sus actos creo que me estoy quedando sin tiempo ¿verdad? Otro problema con este enfoque es y bueno que subyace en la naturaleza misma de la minería o de la extracción de datos es que si trabajamos con estos datos pensamos cuanto más datos tengamos más poder o más éxito tendremos porque claro tenemos más datos y podemos producir más correlaciones podemos hacer búsquedas con criterios diferentes y esto siempre funcionará mejor en la medida en la que tengamos más datos pero y por eso queremos recopilar la mayor cantidad de datos posibles y por ejemplo esta key list esta lista negra esta matriz de disposición al final tenía tenía bueno venían datos del pentágono de la CIA que se iban fusionando y esto puede responder a motivos políticos pero también a motivos técnicos tecnológicos puesto que se trata de recopilar toda esa información y de fusionarla y y claro no tengo tiempo de hablar de ello pero si vemos hoy en día la cantidad de datos que se recopilan en la vida diaria ¿verdad? cada vez que visitamos una página web se recopilan datos nuestros con cada búsqueda que hacemos en la web dejamos un rastro dejamos nuestros datos hagamos lo que hagamos y como dije antes claro hay toda una minería de datos de extracción de datos en las redes sociales y puede que en el futuro pues esos datos sean pertinentes y puede que alguien acabe por ser considerado como persona sospechosa y este es exactamente el fenómeno al que me refería al comienzo esa fusión entre la seguridad civil y la seguridad militar que sigue añadiendo datos la mayor cantidad de datos posibles y esto es lo que empresas como Facebook y Apple y esto se refiere a esas compañías pero también esto es interesante sobre todo para los políticos y para los militares y para quienes les interesa la vigilancia y la seguridad tanto desde el punto de vista político como militar aunque no sea tan obvio en cierto sentido este tipo de lógica sigue avanzando e impregnando nuestra práctica diaria existe esa fusión bien y ahora voy a saltar aquí vemos una vez más lo que se llama la red de terroristas del ataque del atentado del 11 de septiembre y no solamente yo sino muchas otras personas han dicho que después de que esto sucediese claro era muy fácil hacer el mapeo de la red ¿verdad? después de conocerlo pero es muy difícil mapear hacer un mapeo de una de estas redes de terror antes de que sucedan porque claro primero se trata de tener perfiles y decimos si vemos la definición del terrorismo tal y como la hemos visto esa definición es muy muy amplia ¿verdad? y no sabemos lo que va a conocer en el futuro pero si damos una definición sobre el terrorismo tan amplia y lo definimos con tanta vaguedad pues entonces habrá muchísimas personas que entrarán tantas que esto ya no funcionará y por eso Bruce Scheiner que es un experto dice la extracción de datos para por ejemplo las actividades terroristas va a ser algo chapucero y va a terminar por ser algo chapucero y al final va a ser difícil encontrar ahí algo útil así que para los servicios de seguridad y servicios militares va a ser también difícil puesto que como hemos visto van a acabar por incluir en esas listas a personas inocentes y por eso insisto en que me parece muy problemático lo que está sucediendo y llego ya a la conclusión porque creo que he hablado demasiado pero bueno es normal es normal cuando no estoy leyendo mi documento así que lo que podríamos decir es lo siguiente y es que tenemos esta categorización tan vaga tan amplia del terrorismo y además no damos motivos de por qué alguien se considera un terrorista o no no estamos trabajando en causas y efectos sino sobre posibilidades y algo que también es interesante si vemos de cerca la extracción de datos y esta idea de la correlación de datos es que no se basa en el rigor científico como sucedía tradicionalmente ¿verdad? sino que ahora nos estamos basando casi en un procedimiento de ensayo y error me atrevo a decir puesto que estamos combinando categorías y simplemente ver cuál es el resultado lo que sucedió en el pasado podría reproducirse en el futuro sí, claro pero esa es una solución muy vaga muy amplia no tiene nada de científico no es una tesis científica sobre la que trabajar y no es así como deberíamos operar y al mismo tiempo también necesitamos una perspectiva sociológica y una perspectiva política pensemos en por qué hay gente que cree en estas tecnologías de drones y porque creen en estas tecnologías de extracción de datos y yo creo que si es así es porque queremos siempre comprender por ejemplo las cosas con detalle pero como decía Bruce Dyer al final es una forma chapucera de trabajar como decía Bruce Schneider y esta como consecuencia yo creo que cualquiera puede convertirse en un objetivo y acabar en esas listas porque si van a utilizar categorías tan amplias tan vagas y si ya no se van a basar en causalidades y si ya no se trata de dar buenos una buena explicación de por quién alguien es un sospechoso o no pues al final todo va a ser una chapuza habrá distintas probabilidades ¿verdad? habrá gente que acabe siendo categorizada como terrorista simplemente por motivos de raza de clase de género pero insisto me parece que este enfoque es enormemente problemático y así es como quiero finalizar mi charla muchísimas gracias por haberme escuchado gracias por su paciencia gracias muchas gracias por su presentación gracias mucho Guta es verdad que es es overwhelming sí es ahora que We see war becomes more and more abstract, power is more and more abstract, it is as if there is no more anyone to blame, the one to blame for the casualties. Operations are automatic, they are more and more automatized, drones control things, satellites, surveillance cameras are all over. And it seems as if all the strength or the forces of the powers in the world are working to develop more and more all these different warfare technologies. And that is what we see today and how they are positioning themselves in the world. Something striking is the biggest, the abstraction of anonymity. We cannot be anonymous any longer. And the importance of databases. For instance, what is taking place in Russia today and hackers' wars and data controls, which can alter the results of elections. That is also part of the war. Before going to the second part of this session, where we are going to be watching some videos, I would like to invite you to ask questions if you want. Microphone. There are huge data, huge information. And there are many different levels of people handling and using that information. So we always try patriots. We always try patriots to be controlling that information. But patriots also change sides. So that is a huge risk, right? We all know that Osama bin Laden for 20 years was chased by the CIA in Afghanistan. And he was organizing Islamic fundamentalism from Indonesia or from Mauritania. And it was a target, yes, of freedom. But sometimes them patriots change their visions. And, well, I don't know why bin Laden changed his mind. But he was coming from a family, well, but he changed his mind. And then we cannot control that when people change their mind. Then the people change their mind and they have to go and get shelter in an embassy. So here comes my question. That can generate chaos and world conflicts. And I think that that is what we are going to see. But then there is something else which is important, which is civil, civilian victims. We all can be suspects. And I don't know if they care about that or not. But for the military apparatus, their obsession is just to have war. The more indirect victims, the better or the more certain they will be about their power. That is how they guarantee their existence. Well, and I think that that is the situation. But that can also be solved. Everybody knows that the President of the United States lied. And he said that in the Congress, Pauline Powell. He created false databases to justify war against Saddam Hussein. And that was his. In the Western world, Saddam Hussein and Khomeini, we all know what happened. But suddenly, you know, people were cheating. What do I mean by all that? Victims, civilians, they end up not counting, not being important. Well, that is my opinion. It is not a question, but just my comments. I don't know. For them, the most important thing is to keep on having wars. What do you think about that? In the first place, thank you very much for your comments. I want you to hear that. I want you to hear that. I want you to hear that. It is difficult to do. But I think that. I don't want you to blame it exclusively to the military, but also to the politicians, as you have said. Puesto que, por ejemplo, yo creo que a los políticos les importa muchísimo, por ejemplo, esas tecnologías automatizadas, porque tienen que justificar las cosas, claro, cuando mueren soldados. Y no estoy tan segura de si a los militares esta situación les convenga de la misma forma cuando estamos hablando de drones autónomos, por ejemplo, puesto que saben que necesitan justificar, claro, les van a preguntar en base a lo que se dice en la Convención de Ginebra, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, es difícil decirlo, porque al mismo tiempo, sí, ¿cómo expresarlo? Muchas veces yo creo que la gente es demasiado apática. No sé si usted también se refería un poquito a eso, porque claro, es muy difícil controlar los datos, controlar tus propios datos y controlar las narrativas que circulan, por ejemplo, en las redes sociales. Ese es un problema. Y al mismo tiempo diría que esto tampoco es algo totalmente nuevo. Si pensamos, claro, yo también soy profesor en la universidad y muchas veces digo a mis alumnos, hay muy pocas personas que son propietarios de muchos medios de comunicación. Y cuando yo investigué los drones, entre el año 2005 y el año 2009, me di cuenta de que en los medios de comunicación no se hablaba de ello, en los medios de comunicación occidentales. Pero sí que aparecían, por ejemplo, historias a través de Al-Yasira. Y claro, en aquel momento yo no podía citar a Al-Yasira, porque entonces me hubiesen mirado ya mal, como si fuese alguien que no tenía una base científica o incluso sospechosa. Pero sí que aparecían historias en otros medios de comunicación, que no estaban controlados por los mismos de siempre. Y yo no quiero decir que la guerra estaba bien antes de que existiesen las bases de datos y esa abstracción de datos, no, ni muchísimo menos. Pero muchas veces es difícil saber o dar una descripción realista de lo que está sucediendo. Pero como has dicho, Piedad, creo que cada vez todo esto se está complicando cada vez más. Y a veces nos sentimos un poco apáticos. Por ejemplo, ahora en la Unión Europea, vemos que la protección de datos, al menos con arreglo a las normas o a los estándares alemanes, que son estándares muy elevados, puesto que tenemos una tradición, como todos saben, desde la Segunda Guerra Mundial, para nosotros es muy importante la protección de datos. Y creo que ahora todo esto se está flexibilizando cada vez más. Y ya no se protegen tanto los datos como antes. Y eso está facilitando, además, su propagación. Muchos problemas que no son fáciles de resolver ninguno de ellos. Yuta, ¿cuál es tu opinión sobre lo que hemos visto? ¿En general o solamente el último? Sí, en general. En general, lo que hemos dicho sobre la surveillación, la distancia, el poder absoluto que tienen con ese control remoto. Sí, desde luego es un documento durísimo, Collateral Murder. Pero está claro que la tecnología de control remoto es una tecnología que conocemos desde hace ya muchos años, ¿verdad? Creo, y quizá, eso es interesante, que cuando he ido investigando, me parece increíble que cuando les escuchamos, parecen tener ideas correspondientes a las reglas de la guerra, ¿verdad? Sí, como, sí, cuando, por ejemplo, tienen que recoger las armas o cómo hacerlo, pero al mismo tiempo siempre se saltan la ley y las reglas. Porque, por ejemplo, hay un momento en el que se supone que la guerra, hay un momento en el que te tienes que detener, no puedes generar daños o matar a la población civil, a niños. Y yo creo que al mismo tiempo, me temo que esto es algo que ocurre, no sé si todo el tiempo, pero muchas veces, y que también forma parte de la guerra, que tampoco es un fenómeno nuevo este. Quizá lo que no es totalmente nuevo, pero también interesante de evocar, es las víctimas, quiénes son las víctimas. Y podríamos decir que en el siglo XX, yo creo, que al comienzo o finales del siglo XIX, comienzos del XX, sobre todo las víctimas eran militares, cuando hablamos de quiénes fallecían, quiénes morían, un 90% eran militares y un 10% eran civiles. Y yo creo que hoy en día es al contrario, es al contrario. Y eso también me parece importantísimo, que sean sobre todo civiles quienes están muriendo en las guerras. Y eso me parece que también es algo simbólico, una representación simbólica. Como tú has dicho, incluso bromean mientras están disparando. Y parece que disfrutan matando. Así que vemos que hay gente que trabajando, entre comillas, como soldado, se supone que sufre, ¿verdad? Pero vemos que hay otros que disfrutan con lo que hacen. Si recordamos el primer vídeo, yo creo que ahí estábamos hablando del fenómeno contrario, en donde esos soldados habían sufrido un trauma. Así que estamos hablando de dos extremos, ¿verdad? En la escala. Unos que disfrutan y otros que terminan con un estrés postraumático. También me ha parecido muy interesante el segundo vídeo. Siento curiosidad a la hora de saber a ustedes qué les ha parecido. Porque estas animaciones eran muy abstractas, creo, pero al mismo tiempo eran muy poderosas. Y no sé por qué. La verdad es que no lo sé. Igual tú sí que lo sabes. Yo no soy artista. Y yo no sé cómo ustedes lo veían. Porque podríamos decir, ah, claro, todo era muy abstracto. Veíamos ahí esa especie de personajes un poquito indefinidos. Y se ven las bombas. Bueno, ¿y qué? Pero al mismo tiempo a mí me daba mucho miedo, la verdad. ¿Y sabéis por qué? ¿Os ha pasado lo mismo con el segundo? Yo no sé por qué me sentía así. Me provocó ese miedo. Porque normalmente con los videojuegos, pues uno se siente como, pues bueno, vale, muy bien. Y a qué viene esto. Pero con este, la verdad es que yo me he sentido... Sí, sí, como he dicho, era muy abstracta las imágenes, pero a mí sí que me ha parecido emocionalmente muy poderoso. A mí, al menos, me ha llegado. No sé, a ustedes, me gustaría preguntarles, a ustedes, ¿qué les ha parecido? Igual solamente yo me he sentido así. Siento curiosidad. ¿A ustedes qué les ha parecido el segundo, el segundo video? It is true that it is late, and we would love to continue if you have comments, or yes, if you want to share with us your impressions. Yes, for us, of course, it is also interesting to know about your feelings. It is a brutality, both of them. On the one hand, with the animation, you know, they seem to be abstract, but in the last video, when we see how they are chasing that body, a wounded body, and they insist on focalizing on that body, on that individual, until he is finally dead. For me, it was really very, very shocking. Good evening. I would only like to ask you something. Maybe it is very personal. Up to what point can you be considered a suspicious person? You, as a professor, free professor, working in a free university, up to what point could you be integrating one of those lists? Or from, you know, trying to ask this in a different way, could you, can you teach freely or not? Are you free in your work or not? Just that. Thank you. Muchas gracias por esta pregunta. Bueno, en lugar de responder sí o no, le diría que, como ya he dicho, creo que hay algunas personas que tienen muchísimo más riesgo que el que yo tendré nunca. Yo soy profesora universitaria y hay otras personas con muchísimo más riesgo que yo, pero al mismo tiempo tampoco es que me sienta desafiada ahora mismo o de peligro. Pero es interesante que hace cinco años solicité un visado para ir a los Estados Unidos y normalmente yo solo lo hacía online por internet. Y normalmente, como persona alemana, inmediatamente te responden y te dicen sí, sí, claro que sí, le damos ese visado para ir a Estados Unidos. Pero tardaron 48 horas y yo creo que el motivo para esa demora es que sí, yo suelo encriptar mis comunicaciones. Pero aún así, pues yo creo que sí que, por ejemplo, en mis investigaciones o en mis búsquedas yo he estado investigando sobre drones, así que seguramente alguien sí que vio esos archivos personales. Pero bueno, esa es una historieta pequeña y bueno, igual aunque no hubiese investigado sobre los drones hubiesen tardado también 48 horas, no lo sé. Pero sí que hay otra historia de un sociólogo alemán que estuvo trabajando en la gentrificación, creo que ha dicho. Y había un grupo militante en Hamburgo, no sé si les puedo llamar terroristas, la verdad, pero el caso es que, por ejemplo, han quemado coches de policía. Sí, los prendían fuego, no mataron a nadie, pero sí que era un grupo de izquierdas muy radical y este grupo redactó un manifiesto. Y obviamente la policía penal, criminal, intentó identificar a los autores de ese manifiesto. Y los sociólogos utilizaron muchos términos como gentrificación, reproducción, bueno, incluso términos o terminología marxista. Y el caso es que esta persona tiene muchos contactos con grupos de izquierdas. Y entonces, este sociólogo fue una persona en sospecha, bajo sospecha. Y este es un hombre que está casado, bueno, tiene dos hijos. Y fueron vigilados durante un año. Había una cámara en frente de su edificio, vigilándolos. Y al cabo de cierto tiempo, sí que llegaron a tener la idea de que este sociólogo había sido uno de los autores de este manifiesto. Y acabó en la cárcel. Y acabó siendo acusado. Y yo creo que fue por suerte. Porque también conocí a otros sociólogos como Saskasasen o Noam Chomsky. Y, por ejemplo, estaban hablando del Guantánamo de Alemania. Bueno, el caso es que le sacaron de la cárcel pronto y después en el juicio se evidenció que era inocente. Pero lo que me parece interesante es que esto sucedió hace como siete u ocho años. Pero el hecho de que alguien haga una investigación como sociólogo y de utilizar, bueno, cierto tipo de información, pues, implica que estás utilizando un vocabulario que no debieras. Quizá otro indicador era que tenía buenos conocimientos históricos. Pues, claro que sí, si es un sociólogo, ¿cómo no va a tener buenos conocimientos históricos? Así que, por ejemplo, ese era el tipo de ideas o de categorías que utilizaban, que hicieron de este sociólogo, de esta persona, una persona sospechosa. Y eso fue en Alemania. Así que, yo creo que está obvio, ¿verdad? Y el mayor problema es lo que está sucediendo en las mentes de la gente. Yo puedo haber, conmigo misma, cuando estoy, por ejemplo, escribiendo un SMS, pues, intento evitar ciertos términos. No hablo de bombas, por ejemplo, si escribo un SMS. No escribo la palabra terrorismo, por ejemplo. Y este es un fenómeno muy interesante, creo yo. Como he dicho, yo la verdad es que me siento segura y en seguridad porque soy profesora universitaria y siempre podría demostrar que eso era una investigación, ¿verdad? Y que por eso he estudiado esos temas. Pero aún así, en alemán decimos que siento como si tuviese una tijera en la mente. Yo misma autolimito lo que hago, lo que escribo, me autocensuro. Y claro, no se trata aquí de hacer un lamento, pero yo creo que es difícil conseguir financiación para hacer este tipo de investigaciones. Con los drones fue un poco más fácil porque los drones se han convertido en algo de moda, ¿verdad? De lo que todo el mundo habla. Y entonces fue más fácil obtener financiación para el proyecto de los drones. Pero en general intentar conseguir financiación cuando alguien está investigando temas militares es difícilísimo. Así que si hablamos de que hay libertad de ciencia y de investigación, pues no, he de decirle que no. Pero como he dicho antes, también tengo claro que hay muchísima gente que está en peligro muchísimo más que yo. Pero es interesante ver que ahora, por ejemplo, se recomienda a la gente. No lleves a tus teléfonos una manifestación. Pues porque entonces, por ejemplo, te podrán seguir, verán que estabas en esa manifestación. Porque ahora sí que se está practicando esa minería, ¿verdad? Esa extracción de datos a través de las redes sociales. Y entonces ahora yo creo que todos empezamos a pensar en ello. Y sobre todo en Alemania es muy interesante. Porque tenemos un debate muy candente sobre las TASI, los servicios de seguridad de la República Democrática Alemana. Y yo creo que lo que está ocurriendo ahora en cierto sentido es mucho más ofensivo en términos de recopilación de datos en Alemania y en toda Europa que lo que hizo la TASI. No quiero comparar los sistemas, no los estoy comparando. Pero sí que lo que quiero decir es que en términos, cuando hablamos de la privacidad, sí. Ahora la gente está empezando a cambiar su conducta porque sí que sienten que hay ahí un desafío. Y pensemos en ello. Sí que este es un desafío para la democracia. Bueno, sí, ese es el objetivo, ¿verdad? Ellos quieren que nos quedemos silenciosos. Ellos quieren que nos quedemos silenciosos. Bueno, vamos a terminar. Gracias a todos, Utah, por su presentación, por su conferencia, por su presentación, por su conferencia. Y gracias a todos ustedes por haber estado aquí, por estar con nosotros. Y con nosotros con Sofía de Cis. Buenas noches. Buenas noches.